Prémiate con algo dulce, ligero y lo mejor sin remordimiento, solo en Yogurfit. Yogurfit presenta el siguiente video. Señores, candidata a comisionado residente en Washington, de hecho la primera mujer candidata oficialmente para esta posición, o por lo menos para llegar y posiblemente ya convertirse en una mujer que represente a mujer puertorriqueña, es Zoela Boy. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Como no, para mí un placer. Tenemos que hablar así como que bien informal, porque sé que has vivido etapas bien interesantes, porque fuiste secretaria de corrección, yo no sé cómo puedes llevar esa firmeza de un secretario de corrección, en el caso de una mujer, que tuviste que ver con tantos hombres, difíciles muchas veces, ¿cómo tú puedes llevar esa comparación de lo que fuiste a lo que podrías ser como comisionado residente? Mira, tú sabes que es verdad, es un factor importante el hecho de que yo soy mujer. De hecho, cuando yo estaba en corrección, yo recuerdo el principio de la gestión, que la mayor parte de las personas, muchas personas decían, esta nena no lo va a lograr, se la van a comer. Pero tú sabes que yo me siento, que yo he tenido papá Dios, me ha permitido probar que el ser mujer, lejos de ser un problema... Más a diferencia. Exacto. Mira, tú sabes, de hecho, yo siempre he defendido a la mujer, y yo lo que creo, que lo que nosotros tenemos que defender, lo que defiende esta servidora, es que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. ¿Sabes? Nosotros hemos tenido 14 comisionados residentes en Puerto Rico, 14 a través de la historia, y uno ha sido mujer. Y yo creo, ya es hora de que haya una mujer. Eso me la voy, discúlpame, yo me preparé. En los pasados 30 años, solamente ha habido un comisionado residente republicano, los demás han sido demócratas. ¿Tú me puedes decir si tú eres demócrata republicana? Mira, la pregunta está bien interesante. Yo estoy muy identificada, siempre he estado muy identificada, y la gente lo sabe, con la visión del Partido Demócrata. O sea, que no serías la segunda, o quizás, participación republicana, ¿no habría? Pero no, no, déjame decirte, yo estoy bien decepcionada con Barack Obama y con el Partido Demócrata. O sea, ¿qué quiere decir? Que posiblemente te has inclinado hacia la facción republicana. Lo que estoy haciendo es, por dos razones. Una, por la decepción que tengo con el Partido Demócrata. Obama vino aquí y nos dijo, no se preocupen. Se convió medianoche, ¿y qué pasó? No, no, y nos dijo, ¿saben qué? La voluntad de ustedes, yo la voy a respetar, ustedes decidan, decidimos y no hizo nada. Pero además de eso, si tú miras las plataformas, ¿verdad? Y cómo se están dando los cambios dentro de los partidos nacionales, republicanos y demócratas, cosas que antes tú no pensarías escuchar un republicano hablar de eso, lo estás escuchando. Así que hay como que esta... ¿Ya me contestaste? ¿Te estoy claro? No, no. Todavía no he decidido lo que yo creo. ¿Qué no has decidido, Sobe, la voy? Voy a estar esperando a ver primero quiénes son los candidatos o candidatas a la presidencia. Y voy a ver entonces qué dice cada partido con relación a Puerto Rico, porque no es más que me importa. Y dependiendo de eso decidiré si continúo en el Partido Demócrata. Ok, vamos a hablar claro, Sobe, la voy. Candidata a comisionado residente. ¿Sí se comisionaba, comisionado? Comisionada. Comisionada residente. Ok. Ya tú te ves sentadita en Washington. Con ayuda de... ¿Se pone frío? ¿Se pone frío ya? Yo he vivido allí. Bueno, vamos, está bien, pues ya sabe más o menos. Sí, sí. Ok, ok, ok. Dos escenarios. Ricky Rosselló decide quedarse para comisionado residente y que Pierluisi corra para gobernación. ¿Qué va a hacer Sobe, la voy? Y segundo panorama. Pierluisi decide tratar de revalidar como comisionado residente y dejar que Ricky corra para gobernador. ¿Qué va a hacer Sobe, la voy? ¿Te vas para el Partido Popular? Nunca. Eso nunca. Bueno, es otra opción. Eso no lo habíamos visto. ¿Qué vas a hacer? Mira, a mí me parece que eso es muy poco probable. Pero si tú quieres hablar de las cosas que son poco probables, yo te tengo que decir que cuando llegue ese momento yo te diré qué voy a hacer. Ah, o sea que tú ahora mismo ni lo quieres pensar. Es que yo creo, tú sabes que tanto Pedro Pierluisi como Ricardo Rosselló, ambos entienden que ellos son la mejor alternativa para ser gobernadores. ¿Con quién te irías a chinchorrear? ¿Con Ricky Rosselló o con Pedro Pierluisi? Con ambos a chinchorrear y voy a pedirle al pueblo estadista que sea quien decida. Cuando el pueblo estadista decida quién es el mejor candidato para, o sea, quién debe ser el candidato del PNP para gobernar, a ese yo voy a apoyar. Ok, vamos a hacer algo. Bueno, nosotros en la próxima edición de estas entrevistas que vamos a tener contigo, vamos a indagar un poquito en quién es Zoé Laboy, la mujer día a día, qué hace, cómo se levanta, hacia dónde va durante el día y qué le gusta hacer. ¿Te parece? Claro, súper chévere. Zoé Laboy, rechadopr.com. ¡Gracias!